She says she's gonna love with me No, no No celosa, I'll give it to her Yes, yes, sexy And I blow her My, ay, 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 ay Every time de la queza She says she's gonna love with me Yeah, right Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita la gana El que le quita la gana